En el lado suyo, en la persona que no tiene este sagrado libro, le acerca para leer. Jeremías, capítulo 4. ¿Ya encontraron, hermanos? Amén. Dice así la Sagrada Escritura, Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así, dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidáos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Amén. Oramos al Señor. Padre, te adoramos, en el nombre de Jesús, por esta bendición que tenemos de estar en tu casa de oración, donde sentimos que tú nos estás hablando, Señor, a cada minuto, a través de tus siervos, a través de las canciones, Señor, poder sentir la bendición que tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro, para bendecir, para renovar, para hacer esa obra maravillosa, Señor. Por eso, Señor, en esta noche, envía tu poder glorioso, sanando a los enfermos, deshaciendo toda obra del diablo, Padre, enviando tu poder glorioso, Jesús de Nazaret, reprende a Satanás, Señor, para que no moleste, para que tus hijos, Señor, puedan recibir tu palabra con gozo y alegría, Padre. Te lo pido de todo corazón, Señor, y entrego, Señor, esta breve meditación en tus manos, creyendo que eres poderoso para hablar a nuestra vida, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Sentimos que el Señor está aquí en esta reunión. Amén. Gloria a Dios. Por eso esté con ánimo, con gozo, alegría, sabiendo que estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y ha dicho el Señor que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Así que sentimos que el Señor está con nosotros, hermanos. Y Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Lo considera una bendición en esta noche, hermano? Amén. Gloria a Dios. Dios dice la escritura en este libro de Jeremías. Un libro que fue escrito hace aproximadamente unos dos mil seiscientos y pico de años. Casi seiscientos veintisiete años antes de que el verbo fuera hecho carne. Libro bastante antiguo, pero es actual para nosotros en esta noche. Todavía parte de aquella profecía dada por este siervo de Dios que en un día cansado de predicar dijo, no hablaré más. Yo no sé cómo están los hermanos obreros, están con ganas de predicar. O un día están cansados, como a veces podemos cansarnos aún siendo siervos y siervas del Señor, ¿no? Y aunque a veces no lo decimos públicamente, pero a veces está en nuestra mente y en nuestro corazón, ya estoy cansado o ya estoy cansada. Así como el Señor un día escuchó que Jeremías estaba cansado y se acercó a él y volvió a hacer encender el fuego y arder en su corazón y le dio nueva fuerza. Yo sé que ese mismo Señor está aquí en esta noche para encender el fuego de nuevo, ese fuego ministerial, esos dones del Espíritu que se quieren apagar por las luchas, por los dardos de fuego del maligno. El Señor está aquí para darle nueva fuerza, para que usted salga y yo también fortalecidos en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. ¡Gloria a Dios! Este Jeremías, que aún desde antes del vientre de su madre, desde antes de nacer, el Señor pudo decir antes que naciese, yo ya te conocí, tenía un propósito, ¿no? Y usted y yo estamos aquí en la presencia de Dios y esa aplicación antes que naciese, le podamos dar una correcta aplicación espiritual. Que antes de que fuéramos cristianos, antes que naciésemos de nuevo, antes de haber conocido a Cristo, el Señor ya nos conocía y tenía planes y propósitos con nosotros. Ninguno de los que está aquí está por casualidad. Antes de nacer de nuevo, Dios ya tenía planes con nuestra vida. Por eso le decimos una y cien veces, glorificando a nuestro Padre, que si el diablo no nos mató, es porque Dios tenía un propósito con nosotros, hermano. Y estamos en la poderosa mano del Señor. Y si estamos en la mano del Señor, ¿quién nos arrebatará de su mano? Amén. Por eso no lo mató el cáncer, no lo mató el accidente, no lo mató el agua, el tiroteo. Por eso no murió, porque usted y yo estábamos en estos planes benditos del Señor. Y si estás aquí en esta noche, quizá algún amigo o alguna amiga está por primera vez, sepa que este siervo de Dios que estamos leyendo, Jeremías, antes que naciese, el Señor le dijo, yo ya tenía un propósito, te había separado. En esa presencia, ese conocimiento anticipado de Dios, Dios ya lo había separado para que fuera un siervo suyo. Es un hombre que no hizo grandes campañas, no llenó circos ni estadios de aquel tiempo, sin embargo, 40 años de ministerio predicando la palabra con aparentes pocos resultados. Pero quiero decirle que la profecía de Jeremías, aún hasta el día de hoy, está en pie y se está cumpliendo, y todavía hay cosas para cumplirse. Cosas que Él dijo se cumplieron al pie de la letra. No importa que en ese momento hicieron escarnio. No importa que en ese momento hicieron burla. No importa que quemaron sus mensajes. No importa que lo pusieron allí en el pozo. Que lo metieron en el medio del patio de la cárcel y le tiraban pan duro, pan de angustia. Sin embargo, Dios estaba con su siervo. Quizás usted dice, si soy un siervo de Dios, ¿por qué tengo que pasar esta angustia? Si soy salvo, ¿por qué a veces tengo que comer pan duro? Sepa que este gran siervo de Dios pasó mucho mal de lo que nosotros pasamos. Pero el propósito de Dios se cumplió en Él, como también se va a cumplir en ti en esta noche. Gloria a Dios. El Señor está hablando en esta noche. Hay siervos angustiados. Hay siervos que están como Jeremías. Pero el Señor está hablando en esta noche. Dios lo quiere usar a ellos. Y sabe que dijo el Señor por medio de Jeremías a un pueblo rebelde y contradictor. Dijo, si te volvieres, oh Israel. Le está diciendo al pueblo, si te volvieres, oh pueblo mío. Le está diciendo, vuélvete a mí. No solo le está pidiendo o dando la probabilidad, si te volvieres, sino aún acentúa el llamamiento. No solamente si te volvieres, sino diciéndole aún, vuélvete a mí. Porque ellos le habían dado la espalda al Señor. Y el Señor todavía, aunque ellos ya le habían dado la espalda, le dice, si te volvieres, porque ya le habían dado la espalda. Como que el Señor andaba todavía atrás de ellos, vuélvete a mí. Como que le estás rogando, vuélvete a mí. Si anduvieres por mis caminos, dejare delante de mí, quitares delante de mí tu abominación. Y no anduvieres de aquí para allá. Ustedes saben bien, hermanos, que estamos en un tiempo donde la gente parece que le cuesta sacar las cosas que son abominación al Señor. Y prefieren andar de aquí para allá. Van a un cine, van a un salón, van a otra iglesia. Parece que cuando escucha una predicación fuerte o lo corrigen, ya está pensando enseguida a qué otra congregación se va a mudar o se va a ir. Y parece que va de aquí para allá. Pero el asunto no es ir de aquí para allá. No es ir de aquí para allá, sino como en nuestra conducta delante del Señor. Y cuando nosotros cambiamos de actitud delante del Señor, hay promesas preciosas para nosotros. Lo que quiero también decirle, hermano, es que a pesar de haber predicado 40 años, ellos no se volvieron de sus malos caminos. Llegando al capítulo 25, usted va a encontrar que ya no hubo más remedio y el Señor le da una sentencia. Que 70 años servirían al rey de Babilonia. Que ellos serían transportados hacia tierra extraña. Todavía estaban en Jerusalén. Todavía estaban en el terreno de Dios. Todavía estaban protegidos por Dios. Pero ellos seguían viviendo de cualquier manera. Total, el Señor está con nosotros. Este Jeremía debe ser un fanático. Este Jeremía me parece que se le va la mano con las cosas que nos dice. Pero un día la palabra de Dios llegó a su término y no hubo ya misericordia. Pero si en esta noche hay alguien que está alejado del Señor. Todavía está cubierto por la gracia de Dios. Todavía Dios no se ha apartado de ti. Aunque tú te has apartado de él. Todavía estás viviendo en abominaciones. Y parece que no pasa nada. Pero tarde o temprano la sentencia de Dios se cumplirá. Pero antes que eso suceda, el clamor de Dios está en esta noche. Vuelvete. Vuelvete a mí. Vuelvete a mí. Todavía tengo un plan contigo. Todavía te quiero dar una oportunidad. Si ando ni eres delante de mí. Y no ando ni eres de aquí para allá. Hoy para un lado. Hoy para otro. Hoy un día en la casa del Señor. Otro día en el curandero. Un día pidiendo oración por falta de trabajo. Otro día haciendo cola en San Cayetano. Un día en la casa de Dios. Otro día haciéndole tirar las cartas por allí. En alguna mujer. Mira hermano que el Espíritu de Dios nadie lo podrá engañar. Usted se puede esconder del pastor. Se puede esconder del ministerio. Mirar bien que no haya ningún hermano. Y entrar en la casa de esa mujer. Pero no está escondido ante los ojos del Señor. Vuelvete a mí. Dice el Señor. Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Dice el Señor. Vuelvete a mí. Vuelvete a mí. Déjame andar de aquí para allá. Este es el camino recto. Andá por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito el nombre de Jesús. Adoremos al Señor hermano. Adoremos a Dios en esta noche. Adoremos al Señor. Que hay operación del Espíritu Santo. No devalde. No han ayunado nuestras hermanas en este día. Las oraciones que han hecho desde las cuatro de la tarde. Están ante la presencia del Señor. Y esta es la contestación. Dios te concede una nueva oportunidad esta noche. Vuelvete. Vuelvete. Vuelvete a mí. Déjame andar de aquí para allá. Déjame andar un poco en el pecado. Otro poco en la santidad. Un poco en la casa del Señor. Otro poco en el mundo. Vuelvete a mí. Vuelvete a mí. Dice el Señor. Las naciones serán benditas en Él. Y en Él se gloriarán. Hará campo. Hará campo. Pero no sembréis entre espinos. El Señor está pidiendo. Usted sabe lo que es arar. Arar no es pasar un rastrillo. Arar no es carpir la tierra. Arar es el instrumento que se mete. Y que hiere la tierra. Y se mete abajo. Y aquella reja del arado da vuelta. Y toda esa maleza que había arriba. Queda sepultada allá abajo. Y se pudre y muere. Para preparar. Para que nazca una nueva semilla. Que será útil. Sea de trigo. Sea de cualquier forraje. En esta noche el Señor está diciendo algo con nosotros. Hay que dar vuelta a la tierra. Si hay malas obras en nuestro corazón. No puede crecer la bendición de Dios. En medio del vino. En medio de la cerveza. En medio de la fornicación. En medio de la brujería. En medio de los malos hábitos. No puede crecer la bendición. Arar. Arar. No sembréis entre espinos. Da vuelta a la tierra. Gloria. Gloria a Dios. Estimados hermanos. Consiervo. Para nosotros la palabra. No puede haber bendición. Encima de la maldición. Tenemos que arar la tierra. Predicar. Para que la maldición. Las malas obras. Queden abajo. Entonces van a brotar nuevas plantas. Entonces van a crecer los anexos. Entonces van a crecer las igrejas. Entonces va a crecer la bendición de Dios. Porque dice la Biblia que es imposible que la tierra que recibió la lluvia y produce abrojos, espinos, está reprobada y está próxima a ser maldecida. Toda esa vieja vida tiene que volver a quedar abajo para que nazca la nueva vida, aquel fruto de la semilla de la palabra del Señor y a su nombre. Arad, 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 no sembréis entre espinos. Espinos símbolo de la maldición de la vieja vida. Cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, el huerto de Edén ya no dio solamente fruto para comer. Aparecieron los espinos. Apareció el fruto de la maldición, símbolo del fruto del pecado. Pero dice el Señor, Arad, campo, no sembréis entre espinos. Creo que el Señor habrá grabado en nuestro corazón la palabra que nos trajo un siervo de Dios, que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Si hemos escogido servir a Dios y el Señor ha puesto una herramienta en nuestras manos, porque el arado es solo una herramienta, el arado no se maneja solo. Si es un arado común como nosotros usábamos de mancera, usted sabe que tiene allí como una manija donde usted lo baja o lo sube para que la reja vaya más profundo, más sobre el límite de la tierra. Es el que ara, es el que maneja la reja y el que la entierra y la guía al animal para que vaya arando. Pero el arado, yo recuerdo hermano, cuando era chico, que a veces el arado lo dejaban caer y lo usaban así para aplastar un poco los cardos cuando iba a haber fiesta, para que se secaran o simplemente para que no taparan la vista de la casa. Pero en la primera lluvia, todos esos cardos, todas esas cicutas, todas esas plantas débiles volvían a levantarse otra vez y estaban como si nada hubiera pasado. Pero donde se dio vuelta la tierra, las plantas murieron abajo, sirvieron para abono, para la nueva planta que iba a nacer. Y el Señor está diciendo, arad, no sembréis entre espinos y eso depende de nosotros. Podemos solamente aplastar la vieja vida, darle unos golpes, pero en cualquier momento vuelven los frutos de la vieja vida. Pero que en esta noche hermano, no quede solamente herida, ni quebrada, ni aplastada la vieja vida, sino que esos frutos del pecado que tanto nos amargaron y nos hundieron, en esta noche con la gracia del Señor queden abajo y la bendición de Dios caiga sobre tu vida y sobre la mía. Gloria al nombre del Señor para que demos fruto para vida eterna. Y a su nombre, circuncidad, a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, porque ellos estaban confiados más en el rito y en la ceremonia, estaban más confiados que en el testimonio que tenían que tener delante de Dios. Y muchos están confiando más en los ritos que en el sacrificio que Cristo hizo y en el cambio de vida. Usted sabe las persecuciones que a veces sufrimos nosotros por no ser la religión oficial en nuestro país. Hablando en criollo para que nadie vaya a decir, el pastor habla demasiado difícil y no entendemos. Cuando algún pastor mete la pata para que lo entienda, más claro, imposible, lo sacan en los diarios, pastor evangélico hizo tal cosa, un torcido por allí que pretendía tener título para echar fuera demonio, lo publicaron en todos los diarios, evangelista que hizo esto. Cuando sucede alguna cosa de esa, enseguida titulan, evangelista hizo tal cosa. O hasta veces en la televisión dicen que concurrían a una iglesia pentecostal evangelista. Pero hay cientos de crímenes. Si usted prendió el televisor hoy, vio secuestros de drogas, crímenes, violaciones, terrorismo, pregunte de qué religión es, no va a salir en el diario, católico cometió un crimen. Nunca van a decir eso. Las persecuciones están psicológicamente sembrando a la gente. Nunca se cuenta un milagro, solo se publica la burla, porque dijo Jesús que el mundo entero está bajo el maligno. No importa, no es la televisión ni los mundanos lo que tienen que publicar los milagros. Es usted y yo. Dios ha limpiado instrumentos. Los ha escogido desde antes de nacer para que prediquemos el evangelio. No precisamos mente sucia, instrumentos manejados por el diablo para difamación. Es los siervos y las siervas del Señor, llenos del Espíritu Santo y fuego, que viven en oración y ayuno, los que tienen que contarle al mundo que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que rescata de las drogas. Gloria, gloria, gloria a Dios. Es a usted y a mí que ese Dios nos ha escogido. Dios nos quiere usar un periodista para que publique lo que sucede en cada reunión. Es usted el que recibe la orden del Señor. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos recibieron bendición el sábado de la noche? Gloria a Dios, me dura hasta ahora esa bendición. Gloria a Dios, ¿se acuerda qué culto, qué maravilla? ¿Cuántos recibieron el domingo bendición? ¿Cuántos recibieron? Gloria a Dios, qué bendición el domingo. ¿Ya se lo contó a alguien? ¿A cuántas personas le contó lo que sucedió en nuestros cultos el sábado y el domingo? ¿Se lo contó a alguien? ¿Se lo comentó a alguien? Aunque sea con otro hermano de la congregación, dijo, qué culto que tuvimos, hermano. Que no se podía ministrar por la presencia de Dios. Pero quizás se encontró con algún hermano para contarle que hay un fulanito que no anda muy bien, ¿no? Pero hemos sido llamados para publicar las maravillas del Señor. Para decir, tu Dios reina, no podemos confiar en los ritos. Si usted va a una cárcel llena de violadores, asesinos, ladrones, pregunta cuántos de ustedes fueron bautizados. Va a decir, ah, sí, cuando nací, a mí me bautizaron. Pero los ritos no cambian. No importa que haya sido bautizado. Si realmente no han muerto a la vieja vida, el bautismo en sí solo, aparte del sacrificio de Cristo, no va a cambiar tu vida. Ese es el testimonio público de nuestra fe. Sepultamos nuestra vieja vida en las aguas del bautismo. Pero lo más importante no es lo que yo hago, sino lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Porque no es el agua del bautismo la que limpia mis pecados ni los tuyos. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo, por la fe, y usted también, hemos dado testimonio público de nuestra fe. Que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así también lo hemos hecho nosotros. Creyendo que por la fe, nuestra vieja vida murió con Cristo. Y de la manera que Cristo fue sepultado, yo también, en el nombre del Señor, he sepultado la vieja vida. Y de la manera que Cristo resucitó, también nosotros para andar en novedad de vida. Pero ellos confiaban en los ritos, confiaban en las ceremonias. Pero los ritos, las ceremonias, no pueden cambiar a las personas. Solamente el profundo y personal encuentro con Jesucristo, el Señor, hará de ti y de mí una vida nueva. Inquilamos nuestras cabezas para ahora, Señor. Señor, hacemos una oración y vamos a dejar que el Pastor Gallo haga la prédica de invitación en esta noche, invitando a las almas para tener un encuentro con el Señor. Gloria a Dios, Padre, delante de tu presencia, Señor. He dejado este pasaje tan sencillo, Señor, pero está lleno de esas verdades, porque tú eres la verdad, Señor. En esta hora, Señor, si estás llamando a alguien, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Deja de andar de aquí para allá. Si estás llamando a alguien, para que deje de andar de aquí para allá. Un poco en la iglesia, un poco en el mundo, Padre. Alcanza tu gracia en esta hora, Señor. Para que las almas puedan tener ese personal y profundo encuentro contigo, sabiendo que tú has prometido bendición, Señor. Y cuando tú lo prometes, lo harás. Te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Seguiré, doctor, me guíes. Seguiré, doctor, me guíes. Salvador, seguiré, doctor, me guíes. Salvador, seguiré, doctor, me guíes. Seguiré, doctor, me guíes. Salvador, seguiré, te quiero. Donde quieras, fiel, te seguiré. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a dejar entonces que el pastor Gallo.